Ahora que traigo ganas de echarle a los pájaros al lazo Y descargar mi pistola junto a un buen amorazo La fiesta de mis amores dice que me juega a chueco Y yo voy a ponerme alerta para defender mi derecho Mientras que no me desprecié Nadie me dice el sueño Cuidado con esa piedra que aquí anda su mero dueño Si viene otro paro lazo que se me secó la boca Váyanse poniendo alegres a ver qué hago nos toca Traigo cuatro cargadores y mi treinta y ocho super El corazón malherido por culpa de los que sufren Mientras que no me desprecié Nadie me destierra el sueño Cuidado con esa piedra que aquí anda su mero dueño ¡Suscríbete al canal!